...economía no se trata de cómo va el país, sino que lo que quieren hacer conmigo es juzgarme por algo que no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con otro país, tiene que ver con otras situaciones. Y en ese plano entonces, Donald Trump ha jugado hábilmente por el tema de la ignorancia de la sociedad norteamericana, que poco sabe de política exterior, que poco se mete en temas de política exterior, porque la acusación principal, como bien tú lo decías, tiene que ver con un tráfico de influencias, tiene que ver con una situación derivada de las personas que existían sobre el gobierno de Ucrania para incluir sobre un candidato demócrata que seguramente será el principal oponente de Donald Trump en las elecciones del próximo año. Entonces, en ese plano, indudablemente, lo que falta ahora es definir si el Senado va a ser capaz de tomar en cuenta que efectivamente las acusaciones son reales, que son gravísimas, porque son acusaciones indudablemente graves. Se trata de presiones y que ha sido por un presidente de un país extranjero para influir en la política interna. Es como que lo hace en otros países, pero sin pruebas, señor Manuel. Pero aquí existen las pruebas, existen las propias declaraciones de Giuliani, asesor legal, exalcalde de Nueva York, quien reconoció que efectivamente recibió la orden de Donald Trump de presionar a la gente.